Bueno, José Miguel, un empate que no le vale a ninguno de los dos equipos, ¿no? Bueno, yo digo siempre que sumar, sumar en esta liga tan larga de 38 partidos, lo cuarto es bueno, y verdaderamente no es todo lo bueno que uno quisiera porque el equipo creo que ha hecho los vencimientos y los juegos necesarios para ganar el partido, diría más. Ha vuelto a marcar un gol legal, que hemos visto ya en la imagen de nuestro ordenador del vestuario, donde el jugador que al final interviene en la jugada y mete el gol no está en fuera de juego, Antonio Pinto. Bueno, creo que el partido ha sido un partido muy disputado, sabemos que el rival es un rival con mucha experiencia, con un gran sistema táctico-defensivo, donde intentan siempre cortavizar tus ritmos de juego, han parado mucho el juego. Creo que el árbitro no ha contribuido a la velocidad del juego ni al dinamismo porque ha cortado con innumerables faltas y con tarjetas en situaciones que podría haber dado de y de la ventaja. Y bueno, sensación de que hemos hecho méritos para ganar, en suficientes ocasiones, incluso un gol legal y bueno, un jarro de agua fría, pero que nos deja igual donde estamos un poquito mejor que hace dos semanas, pero a seguir trabajando y con esa intención yo creo que tarde o temprano se tiene que ver. Parte del segundo tiempo se ha jugado con un hombre más, no se ha sabido aprovechar esa situación, ¿no? Yo diría que ha sido perjudicial quedarse con unos menos ellos porque se han metido mucho más atrás, han defendido prácticamente en su área, en ese periplo de la segunda parte estadísticamente se lo han tomado y los doce corners, creo que hemos hecho lo suficiente como para ganar. Ellos se han encerrado, han buscado el empate, no han tenido contra, un balón creo que han llegado a meter dentro de nuestra área y todo ha sido defender, defender. Cuando te quedas con uno menos, al final te solapan más, estás mucho más metido cerca de tu área y eso es lo que han hecho ellos. Nosotros hemos tenido, creo, que dos o tres opciones de ese pase final, de ese tiro que, bueno, una vez el portero, otra vez un jugador que la ha intercortado. Bueno, yo creo que el equipo ha hecho todo para ganar y no puedo ponerle un pelo a las tiendas. ¿Falta puntería? No, falta puntería no. Falta que era muy difícil con ese equipo tan replegado y tan junto. Ten en cuenta que ha habido tres tiros, uno de Pau, otro de Antonio, otro de Marcos y otro de U4, que han dado jugadores que se interponían en la dirección de portería. Ellos han acumulado gente ahí. La hemos tenido dos o tres pases que podían haber sido pases para empujarla, pues bueno, no han llegado a su destinatario, pero la actitud, el juego, la intensidad, las ocasiones, el balón parado, todo ha sido nuestro. No le puedan sacar nada al equipo cuando muestras esto. ¿Es una confirmación un poco del partido de la pasada fin de semana? ¿Es un buen momento del equipo? Yo creo que sí. Hay que aislarlo del resultado. El resultado es importante, quizás lo más importante tener en un juego como este, pero las sensaciones, el juego, el dinamismo del equipo, las ganas, yo creo que el equipo ha crecido mucho desde una de estas partes. Nos vamos con la sensación igualmente que después de UCAM, que hicimos todo para ganar y nos fuimos de vacío y creo que hemos hecho otra vez bastante más para ganar y nos vamos con el punto, ¿no? Pero bueno, no nos puede nada más que confirmar la dirección que estamos trabajando. Nada más, muchas gracias.